También es momento de reconocer que no hemos resuelto las crisis como quisiéramos. Hay algunas que se han agravado. El tema de violencia de género es un flagelo nacional y local que cada vez se pone peor. Los feminicidios. Desde aquí una autocrítica y al mismo tiempo una exigencia de buscar justicia para Débani y los feminicidios de Nuevo León. Queremos decir en serio que si se meten con una mujer en Nuevo León, se meten con todo Nuevo León. Por eso desde la Secretaría de las Mujeres, desde la Secretaría de Igualdad, de Educación, de Salud, de Cultura, así como la Comisión de Víctimas y de Reparación del Daño, este año destinamos 22 mil 100 millones de pesos enfocados en el empoderamiento de la mujer y que tengan una vida libre de violencia. Llegó el momento de cambiar ese fenómeno y puede hacerse aquí en Nuevo León. Gracias. 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 Gracias.